Estamos acá, saliendo desde Vilna para recorrer Tracay yendo en bici, en estos casi 30 kilómetros que separan una ciudad de la otra Katia Katia, quien comienza hoy su aventura en bicicleta por primera vez La estoy llevando por el mal camino, que es cruzar en contramano una ruta Hermoso el camino hacia Tracay Bueno Katia, estamos acá, en este camino ¿Dónde es el mejor camino? Es el mejor camino ¿Dónde es el bosque? Bosque La bicicleta no está preparada Tú no estás preparada Llegamos finalmente a la ciudad de Tracay Vamos a empezar a recorrerla Estoy acá en pleno Tracay Tengo de fondo el castillo de la ciudad que fue construido en el siglo XV Muy hermoso, está en una isla en el medio del lago Voy a tratar de acercarme hasta allá Vamos a entrar al castillo Vamos a entrar al castillo Estoy en la entrada del cementerio Karaita de Tracay Los Karaitas son judíos que, bueno, si bien respetan la Torá, no respetan el Talmud, uno de los libros judíos Pueden buscar más información sobre los Karaitas El cementerio estaba bastante descuidado De hecho, no hay ninguna placa que le indique Costó encontrarlo un poco Hay pocas tumbas que se pueden ver Y la gente pasa con bastante poco respeto a lo que amerita un cementerio La verdad que podría estar mejor mantenido Pero bueno, acá está, se ve su entrada Vamos a ver si podemos encontrarnos con algún Karaita en el pueblo y mostrarlo Son bastante exóticos, la verdad que nunca conocí alguno No pudimos encontrar Karaitas en el pueblo Tan solo una calle que hacía referencia a ellos Si bien no tenía nada que ver Nos fuimos a comer a un restaurante georgiano En el que probamos el Ahazam Dali Una especie de guiso de berenjenas con vegetales y verduras Y también el Hachapauri Un pan relleno con queso y huevo Para poder recuperar todas las calorías quemadas durante el pedaleo Después de ver un hermoso atardecer en el lago Ya estábamos bastante cansados para regresar a Vilna en bicicleta Y decidimos hacerlo en tren Nos vemos en la próxima aventura de Un Topo por el Mundo